Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Human Rights Watch denunció la deportación forzada a Rusia de los niños de zonas conquistadas de Ucrania. La ONG Derechos Humanos alertó que un centenar de internados que albergan aproximadamente a 32.000 menores acabaron tras la invasión bajo control total o parcial de Moscú. No olvides dejar un comentario en este video frente a esta información y también recuerde dejar un me gusta para apoyar nuestro contenido. La ONG, especializada en el seguimiento de la situación humanitaria internacional, alertó de las devastadoras consecuencias del conflicto en Ucrania para la población infantil, en especial para los niños que se encontraban internados en instituciones del Estado ucraniano en zonas que han acabado tomadas por Rusia durante la invasión, con la consiguiente deportación forzada de los menores a territorio ruso. De acuerdo con las cifras del gobierno ucraniano recogidas por la ONG, justo antes de la invasión rusa había aproximadamente 105.000 niños en instituciones residenciales ucranianas, casi la mitad de ellos discapacitados, según la ONU. Tras la invasión, un centenar de estas instituciones, que albergan aproximadamente a 32.000 menores, acabaron bajo control total o parcial de Rusia. En resumen, activistas y abogados ucranianos indican que al menos varios miles de estos niños han acabado deportados por la fuerza a Rusia o a otros territorios que ocupa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y a compartir a través de todas las redes sociales. Vamos con más información. Noticias al día. Claro que a este hombre, el presidente de Ucrania, Zelensky o Zelensky como le dicen, este hombre fue convertido de la noche a la mañana en un héroe para el mundo. Un hombre que de la noche a la mañana cambió su saco y corbata por la camiseta verde que vemos a diario. Un hombre que inmediatamente empezaron las tropas de Rusia a ingresar a Ucrania ese 24 de febrero del año 2022. Este hombre se convirtió en un militar, en un general de guerra, en un hombre con conocimiento exactamente de qué hacer, de qué se debía hacer para poder repeler esta incursión rusa. Un hombre que, entre comillas, pudo haber evitado este conflicto por el que está pasando el mundo, porque él tuvo esa posibilidad. Él sabía de antemano que lo que venían haciendo, tratando de incluir a su país en un país miembro de la OTAN, iba a recibir tarde que temprano una respuesta de Rusia. Más aún, más de 100 mil soldados rusos a escasos metros de su frontera durante semanas. ¿Cómo que el presidente de Ucrania desconocía que esto estaba ocurriendo desde comienzo del año 2022? Pero este hombre se sentía empoderado, envalentonado con sus relaciones con Occidente. Este hombre pensaba desde ese momento que Estados Unidos y que los países europeos y de la OTAN iban a ofrecerle ese paracaídas, que ese es ese mismo paracaídas, el que está prácticamente destruyendo en su totalidad la geografía, la logística ucraniana. Ese paracaídas que ha ayudado a que salgan del país más de 8 millones de ucranianos refugiados, hombres y mujeres, en que la situación de este pasado invierno, el estado de la calefacción y de la electricidad, no fue la más adecuada, producto de este poderío occidental. Poderío occidental, donde Estados Unidos, mientras les estoy hablando en el día de hoy, tiene en Alemania más de 40 mil soldados en 11 bases militares, con pistas para que puedan aterrizar bombarderos B-52, armados hasta los dientes, esperando la orden del presidente de los Estados Unidos para que puedan ingresar a Ucrania. Pero Estados Unidos envía jaimats, stingers, javelins, van a enviar patriots y otro tipo de munición. Pero Estados Unidos no ha dado la orden para el envío de tropa a territorio ucraniano. Hoy en día, en este desequilibrio de poder, entre un país pequeño, peleando contra un país grande, pero ese país pequeño, recibiendo diariamente cantidad enorme de munición y de armas, que no siempre pueden manejar u operar sus tropas, sus soldados, sus altos mandos, con un puesto de mando unificado en un búnker donde no entra el sol, con un puesto unificado en Kiev, una ciudad que si hacemos un recuento en los últimos meses de esta contienda, ha sido la ciudad en Ucrania más bombardeada, ha sido la ciudad ucraniana donde ha habido más afectación en el tema de la electricidad o el abastecimiento de agua, donde hay aproximadamente 3 millones de habitantes en la capital de Kiev que con toda seguridad no duerman, no duermen tranquilamente o duermen con un ojo abierto esperando un misil o un dron enviado desde el Mar Negro o desde el Caspio o desde alguno de los aeródromos que ya ha estado construyendo Rusia en los últimos meses. Este desequilibrio de poder entre Ucrania y Rusia ha generado un caos militar y ha a su vez generado un elemento bastante abstracto, un conjunto de operativos, un conjunto de normas militares recién creadas que no siguen cánones ni reglamentos de pasadas guerras ni de pasadas contiendas. Estados Unidos no quiere enviar tropas a Ucrania porque todavía está en nuestras mentes esa salida tan vergonzosa de las tropas estadounidenses de Afganistán. Esto es algo que Biden no quiere que vuelva a ocurrir sobre todo ahora que él quiere postularse para ser presidente nuevamente de su país. Y en este desequilibrio de fuerzas Rusia no se ha quedado quieta. Cuando Rusia ha sido sancionada Rusia no se ha quedado quieta. Cuando Ucrania entre comillas occidente envía ataques que afectan la existencialidad de los rusos al interior del territorio de la Federación Rusa inmediatamente Rusia reacciona. Rusia envía ataques masivos con drones y con misiles a diferentes localidades de Ucrania. Y es cuando más ira existe en la Federación Rusa. Es cuando más descontento por la forma como actúa Ucrania que la estrategia del Kremlin es la de bombardear indiscriminadamente todo tipo de localidades. No solamente una sino varias como en el pasado ataque de hace aproximadamente dos días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.